Pau, soy un mensaje del pasado cuando estás editando esto. No me vayas a poner eso. No me vayas a poner eso. No me vayas. Hola, chicos. Para el video del día de hoy les vamos a enseñar a hacer unas hamburguesas veganas de garbanzo. A mí me encantan estas hamburguesas. Literal me gustan más que lo que me gustaba la carne de la hamburguesa. O sea, no vamos a hacer algo que sabe a carne, que no sabe a carne, nada más. Es como todo esto en forma de carnitas, pero sabe delicioso, de verdad. Lo tienen que probar. Vamos a empezar. Tengo aquí una lata y media de garbanzos. Entonces, Ale. Yo soy la asistente, como siempre. En los videos de cocina le cuérense que yo soy la asistente. Les vamos a dejar todas las... No, no, no. Les echas ahí. Vamos a dejar todas las cantidades y los ingredientes abajo. Por si se nos olvide decirlo más fácil. Entonces, primer ingrediente. Una lata y media de garbanzos. No, la vas a echar aquí y la vamos a picar, ¿ok? Ah, ok. Tenías que especificar ese primer paso, ¿ok? Espera. Esto está un poco sucio porque justo piqué la cebolla aquí, ¿eh? No crean que... Lleva sucio un mes. No. 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 No, no, no. No, no, no. No, porque esto lo voy a manchar. No, no me voy a manchar. Ya, no lo hiciste. No, porque trae un outfit cool. Ah, pero... No, no, no. Lo quieres moler, tú no te vas a cortar. No, no, lo quiero moler yo. Ok, lo te vas a cortar. No, no, no. Ok, ¿qué haces aquí? Right. Baby, grind me. Ok. A ver. Ok, la otra vez y otra vez. Otra vez. No sé qué hay un garbanzo completo. ¿Se puede comer ya? Sí, obvio. Ok, entonces lo vamos a echar. Sube el recipiente así para que no veas mucho. Ok. Porque en realidad ya no se les pasa que no podían ver nuestras manos. Sí. Estamos ahorita... ¿Qué estamos haciendo? Estamos echando el garbanzo molido. Ok, ahora tenemos una cebolla morada picada. La picamos aquí. Ahora echala. Esto es un video rápido porque la verdad está súper fácil hacerla. Súper fácil. Lo voy a llevar a esto. Ok, ahora tenemos una taza de avena. Sí, 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 sí. ¿Tienes una calabacita? Es una calabacita. Nada más quiere tratar de la cabeza. Está decapitada. Lo di, ¿cuál es ese paso? Rallar calabaza. Rallar calabacita. Con un rallador de queso. Porque si no rallaste queso antes. Ah, sí, sí, sí. Quiere que sea con un rallador de queso. Acuérdense. Porque si no rallaste queso antes con este rallador, no. No. Lo voy a hacer en cámara rápida y justo en ese momento. Sí, lo voy a hacer. Total. Ya, ¿ya? Sí, ya, ya. Ahora mete tu manita por adentro porque queda mucho ahí adentro. ¿Viste todo lo que estaba ahí? Sí, no manches. Dos cucharadas grandes de, ¿cómo se dice? Crema de cacahuate. Crema de cacahuate. ¿Yo? Es momento de sacar el rallador. Es momento de... ¡Sin rallador! Qué horror, pobre de la gente. No, por favor. No, por favor. No, por favor. Bueno, tengo aquí dos cucharadas de... Ay, no sé cómo enseñárselos porque se va a caer. Yo se los enseño. Ok. Vi, ¿tú di qué es? Dos cucharadas de aceite de oliva y tres cucharadas de vinagre del rojo. Del que es como de vino rojo. Échale, échale. Con comprensa. Luego le vamos a echar unas gotas de tabasco. Ah, pero no, no es de tabasco normal. No es tabasco garlic. Ajá. Pero le pueden echar cualquier salsa con un café. Es que tenemos aquí nuestros cafés porque como es muy temprano. Es muy temprano. Ok, sal de ajo. ¿La quieres echar? Sí. Sí, sí, sí. Ok, ¿cuánto? ¿Has gustó? Sí, sí, sí. Luego tenemos este sazonador del que les hablamos en el otro video. Que es como en la Suiza, pero obviamente es de... Es de... Ajá, es de puros vegetales. Se llama... Origen sano, sazonador, tiene aceite de oliva, sal de mar y cúrcuma. Porque mucha gente preguntó, lo voy a... Una persona. Y esa persona era yo. Es este. Ok. Ahora sal de pimienta. Una. Y listo. Luego vuelven. Quiero que vean, antes de que los vuelvan. Y que se me caiga ahorita. Ah, no. Así se ve. Literal, solo se ve la calabaza rallada. Sí. Vamos. A alguien le encanta, siempre que cocino. Creo que lo dijimos en unos 50 cosas. Y si no, se los dejamos aquí. Es que siempre cocinamos. Y nunca lo dejamos aquí. No, sí lo dejamos. No, no. Sale como una rayita. La que ahí dice como en el video. O sea, no sale como cuadrado. Ay. A alguien le encanta... Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Hacer como en sus manos tocar la comida. No lo ve. Si hubiera un web de trabajo para eso. Solo para eso. Así en un restaurante. La que muele la comida. Con las manos. La que muele la comida y con las manos. Denme un bonazo. Así, ya. Sí. Y entonces luego la vas a agarrar. Va a ser una bolita. Un poco más grande. O sea, esto debería de darles como de 6 a 8 amorecitas. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Pau, soy un mensaje del pasado mientras estás editando esto. Pon en una sartén a calentar con un poco de aceite, el aceite que quieran, da igual Y la cocina como normal, como una burguesa normal ¡Híjole, Pau! O sea... Ahí está, ahí está Pau, soy el mensaje del pasado, lo que acabas de hacer ¡Qué mierda! Si estuviera Pablo aquí, yo estaría diciendo miedo ¡Ay, sí! A ver si tenemos un amigo que habla y le da miedo todo lo que dice Sí A Pablo le da miedo todo lo que hago yo Bueno, ya me llevo este Sí, sí, es que sí, es tan feliz ¡Ay, soy tremenda! Que esta espátula es literalmente la espátula de Bob Esponja O sea, Bob Esponja vino y trajo esta espátula Literal Confirmen si todos tienen estas espátulas en casa Confirmen si tienen esta espátula Porque sí, sí, Bob Esponja se las va a dar Bueno, chicos, ya que están hechas nuestras hamburguesitas Con la espátula de Bob Esponja ¿Sí o no? Creo que ya se dieron cuenta después de todo el... Cometelo desde ahí No, así... Quedas súper bonita Entonces no tenemos así, por eso es bueno Listo Le vamos a poner un poco de aderezo ¿Quieres aderezo? Sí ¿Pero por qué así al lado? ¿Aquí así al lado? Sí ¿De la almuerza? Claro Ahí está, ya, ya, ya A ver, pues es que me dice ¿Me regañas? De verdad, no estamos actando De verdad sí sabe muy bien Oye, ahorita sí Es que es esa comida que... No puedes dejar de comer Una vez que empiezas Ya no vas a parar Bueno chicos Este es el final del video Esperemos que les haya gustado Y traten de hacerlos, taguenos Para que veamos cómo les queda Qué opinaron del sabor De todo Del sazón Del sazón Sí tienen la espátula de ropa esponja Sí tienen, exacto también Esto es muy importante Necesitamos que nos comenten Es lo más importante Es lo más importante Todo este video Comentennos Cuál fue su parte favorita Y qué quieren ver En el siguiente video Suscríbanse Y píquenle a la campanita Para que les avise Cuando subamos nuevos videos Y bueno Nos vemos En el siguiente video de YouTube Ahora sí Chau Chau Lás Gracias por ver el video.